bueno porque están mi gente de bendiciones saludos saludos estamos aquí no es más bien trayéndoles otro vídeo y pues hoy voy a hablar de una función más acerca de la hotel hoy voy a checar el funcionamiento de los cilindros de este carro y pues vamos a hay las funciones frecuentes y ahí nos vamos a ir a los cilindros entonces vamos a los cilindros y pues vamos a verla la calibración verdad este ahí nos empieza a decir información que tenemos que que leer entonces le vamos a aprender primero el carro porque para esta función está pidiendo arrancar el carro pues ya arrancamos el carro le damos a aceptar y este ahorita vamos a ver el funcionamiento de los cilindros del carro ahora miren ahí estamos ahí está el funcionamiento si vemos el cilindro número uno pues está trabajando bien este ahora si vemos el cilindro número dos está caído y vamos ahorita darle un acelerado un acelerón a ver que lo que va a hacer si levantó si se levantó ahora miren el cilindro el cilindro número cuatro también como que baja un poquillo y sube y baja sube y baja pero el cilindro número dos está totalmente caído hasta abajo y normalmente señores pues si alcanzan a apreciar el cilindro número uno por acá el cilindro número uno pues está trabajando bien el cilindro número tres ahora vemos un una caída en el cilindro número cuatro vemos un poquillo de caída que aún es normal todavía en el cilindro número dos ven cómo está hasta abajo y sube y baja sube y baja entonces vamos a empezar un otro acelerón ven que si si subió un poquillo entonces vamos a hacer algo aquí vamos a seleccionar los los cilindros vamos a a ver el cilindro número dos ya seleccionamos el cilindro número dos y pues ahí se puede apreciar más más mejor como ven está muy caído solo solo se sube cuando uno acelera solo sube cuando uno acelera pero normalmente también el número cuatro está cayendo este la verdad no muchas veces el problema es la bujía o puede ser la bobina pero lo que yo quiero enseñarles esta función del autel el maxi pro mp 800 8ts es la función que como se puede apreciar y este y pues otra de las funciones que podemos hacer aquí es podemos seleccionar el cilindro por ejemplo en este caso seleccionamos un cilindro y si yo selecciono el cilindro número dos verdad selecciono el cilindro número dos y lo puedo apagarlo pues le presiono ahí y pues miren se movió también al número cuatro entonces el cilindro número dos ya está deshabilitado y si otra vez yo le pulso habilitar otra vez va a volver a habilitar como que dice y se siente se siente el el cambio del carro ahora si seleccionamos otra vez si selecciono otro cilindro y apago el número uno seleccione el cilindro número uno y si yo lo tengo que apagar lo voy a inhabilitar le damos y ahí ya si como puede ahora no sé si ustedes pueden ver el cambio el cambio de hasta cuánto llegó a bajar hasta cuánto llegó a bajar vieron esa caída ahí está se puede ver y de aquí yo puedo testear que ese cilindro pues si está trabajando está trabajando ese cilindro y este y esos son los señores es una manera para poder ver para poder este verdad el cilindro su función si si corre si está respondiendo está respondiendo o no está respondiendo entonces aquí el cilindro bueno lo deshabilitamos y hace una caída y otra vez ya le ponemos mira hasta cuánto ya cayó el número uno ahora si lo habilitamos va a volver a subir habilitamos y ya el carro se acelera y vuelve a subir una vez más el cilindro número uno ahora lo que tenemos una grande caída y no pasa nada es el cilindro número dos entonces ven por ratos funciona y por ratos no que tiene que es lo que pasa ahí no estamos seguros aún todavía puede que sea la la bujía o la bobina no sabemos señores no sabemos otra vez voy a tratar de de habilitar voy a tratar de deshabilitar el cilindro seleccionamos verdad cilindro número dos está seleccionado lo voy a inhabilitar lo ves y pues el carro no sintió ningún cambio no se movió nada no pasó nada y pues ya voy a habilitarlo ya lo habilite y pues si se dan cuenta de igual manera está la misma caída entonces mi gente espero esto les sea un poquito de información la función de cilindros es la función de los cilindros la función de cilindro número uno la función de cilindro número dos tres y cuatro entonces pues mi gente esta es una función que en la operación a mi me gusta mucho para ver este antes de hacer un diagnóstico verdad antes de comenzar a tocar y afrente tengo que checar la bobina la bujía y el inyector para ver la función bien de este ya para ver verdad checar para estar bien seguro checar el estado de la bobina la bujía y pues también tengo que checar la compresión del motor y tengo que checar este el inyector resistencia de inyector resistencia de bobina y la compresión la compresión de ese cilindro número dos que está muy caído entonces vamos a arreglar ese problema sube y baja sube y baja entonces señores vamos a hacer ese trabajo y es lo que quería yo enseñarles la función de este scan del maxi pro mp808 ts su función entonces mi gente ya les dejamos con este video espero les haya gustado espero les haya si ustedes no había no conocía esta función pues esta es una función muy buena que en la persona a mi me gusta mucho para yo estar seguro y ver como está trabajando los cilindros así que mi gente saludos bendiciones nos vemos hasta otro próximo video deje su buen like deje su comentario y nos vemos hasta otro próximo video